Buenos días amigos, bienvenidos a Sensei Awakening Comics. Primero que nada, perdón que no hubo directo hoy, como les mencioné en el video de actualización del miércoles, yo estoy de vacaciones con mi hijo un par de días, no los quise dejar abandonados, entonces preparé un par de cosas y una de ellas es este video donde vamos a ver un super bugazo que descubrimos el otro día jugando Liga de Caballeros. El bug tiene que ver específicamente con una interacción que hay entre Oneiros y Shura Sapuri, específicamente su sangrado, y creo que no lo habíamos visto antes porque Shura Sapuri es una unidad que no se está utilizando mucho, entonces digamos que no habíamos estado en esta situación. Cuando nos sucedió, estuvimos unos buenos 15 minutos tratando de entender qué carajo había pasado, hasta que por fin lo desciframos, entonces lo que vamos a hacer es ver primero la pelea completa, luego nuestro proceso de análisis, y al final les doy la explicación resumida de qué fue lo que pasó y cómo evitarlo. Este video es más que nada para que sepan que esto existe, entonces si están en una situación similar donde van a pelear con un Oneiros en contra de un Shura Sapuri, sepan cómo prevenir lo que nos pasó a nosotros. ¿A quién mataríamos? ¿Eso es un pollo? 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 ¡No! 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 Este bar está literalmente bendito por los dioses, ¿ok? Ahora, este pollo lo vamos a marcar. Con Eirose Transformer. Pegation. Y ahora la cosa es... ¡Ay, el pollo es inmune! ¡Uy, el pollo es inmune! ¿El pollo es inmune? ¿El pollo es inmune? ¿Eh? ¡Quién es inmune! ¡Thunderweb! ¡Ven! ¡No se puede dejar de despedirme! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Ey, la marca Ey, la marca No acabamos de marcar a Long Wait Wait, what? Ey, wait, no, en serio Wait, guys, wait Se activó árbol, no importa Árbol no te quita la marca de Oneiros ¿Por qué se va a perder el sello? Árbol de Resurrección no tiene nada que ver ¿Pero qué tiene que ver Árbol de Resurrección? No, Árbol de Resurrección no te limpia nada What do you mean? A ver, esto es Ronda 2 Ok Estoy confundidísimo, no A ver Acá empieza Ronda 3 Ojo, wait Viene Ronda 3 Ok Viene Ronda 3 Pierde la marca Ok Pierde la marca Pero Myoneiro se mueve primero No hay ninguna unidad marcada en el equipo enemigo Marcamos automáticamente al pollo Yo le hago Yo se la apliqué con la habilidad, bro Ey, es cierto Antes no marcó al pollo Pero acá sí Pero cómo voy a marcar el sangrado Si Shura está muerto, Raipo Shura está muerto Y el pollo queda marcada en la segunda vez Si mira Ronda 1 Marcó al vacío Sí Está tratando de marcar a Shura Pero Shura está muerto Esto es un bugazo Bugazo, bugazo, bugazo Bugazo Yo creo que Yo creo que se buggeó Con la muerte de Shura Shura queda activando su No, pero es que Shura ni siquiera me metió un sangrado nunca Ah no, Shura sí me pone un sangrado antes de morirse Creo Sí, sí, sí mete Sí mete Sí mete porque yo lo adelanto Oh, tremenda mierda rarísima Ahí está el sangrado Yo marco al on Sí, el man El man marca al vacío Porque el sangrado le hace daño Recibe daño Y marca Al Ether Entonces ¿Será que él se Será que cuando él hace esta marca al Ether El juego lo está contando Como que hay una marca activa en Shura Y por eso no marcamos al pollo Esto es un bugazo Marca, sí Marca a Shura por siempre Guau Compadres Tremendo bug que acabamos de descubrir Claro Aquí a Lone Y Shura ya tienen marca Hay dos marcas activas Entonces en ronda 2 Cuando yo marco al pollo No lo puede marcar Porque ya hay dos activas Queda marca en Shura y pollo Y en la tercera no puedo marcar a Lone Porque ya hay dos O sea que Shura te recaga Shura te recaga a Oneiros Con una marca fantasma Ahora Ojo Este pollo GG por el pollo Dios mío Me derritió a Taratos en 3 escupitazos Mi Shun muy lento No lo alcanzó a proteger Pues yo aquí trato de marcar al pollo Pero en teoría están A Lone y Shura marcados Entonces el pollo me sigue pegando Esto fue bug bro Y acá El pollo está nulificado Porque le está pegando a la cadena Y yo Si logro marcar a Lone acá Él no me puede hacer daño Tenemos un loop de protección prácticamente Y es más Shura Yo ya ni siquiera tengo sangrado en ronda 3 Y listo amigos Eso es todo por hoy Espero que hayan disfrutado de esa pelea Y bueno enterarse de este bug En caso de que no haya quedado claro Lo que sucede en esta pelea Es que el sangrado de Shura Sapuri Buguea totalmente Una de las marcas de Oneiros Por más que Shura muere Inmediatamente al principio de la primera ronda Él deja puesto ese sangrado Cuando llega el turno de Oneiros Él recibe daño por ese sangrado Entonces marca automáticamente a Shura Que ya ni siquiera está en el campo de batalla Eso no estaría tan grave si después de dos rondas Esa marca expira Y nosotros podemos marcar otras unidades Como por ejemplo ese Alon que lo necesitábamos Pero el problema más grande de este bug Es que te arruina una de las marcas de Oneiros Para toda la pelea Esa marca fantasma de Shura Sapuri Nunca va a expirar Si se fijaron ahí en tercera ronda Todas las marcas de Oneiros se deberían acabar Luego él marca pasivamente al pollo Que le escupe Después de que habíamos pensado que era Ibule Y nos debería quedar en teoría una marca libre Yo se la trato de aplicar a Alon Pero como esa marca fantasma de Shura No se expiró al final de segunda ronda Como debería haber pasado El juego considera que yo ya tengo dos unidades marcadas Y no voy a dejar aplicársela a Alon Un desastre total Pero el proceso de descubrir Que era lo que había sucedido Fue bastante interesante Espero que les sea útil para prevenir la situación En caso de que se encuentren en una pelea así Yo me voy a despedir por hoy Espero que pasen un feliz resto de semana Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente muy pronto Bye A ver Master Cots A ver el Master Cots El Master Cots A ver, a ver, a ver Vamos a contestarle al Master Cots Donde dice Esta que marca Inflige un 360 A las unidades en no onírico Y 200 de daño físico A las unidades que están fuera El 20% bla 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 Se convertirá en un escudo Y bla 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 Si solo hay una unidad enemiga En paisaje onírico El efecto durará una ronda más ¿Dice que marca? No dice que marca Esta inflige bla 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 El daño recibido bla 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 ¿Dice que marca? Muy bien Master Cots GG bro Te ganaste el premio Al comentario Pendejo del año Ahora si puedo marcar Watch Pero creo que Mioneiros Lo mata A ver A ver A ver si Mioneiros No lo mata No lo mate parce Ah no, no, no Ahí seguro A ver Master Cots Master Cots Master Cots ¿Dónde llaman la marca? 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 Perdón Perdón Perdón, pero no, perdón Perdón, pero no, perdón Perdón, pero no, perdón Para más momentos tóxicos síganme Oh my fucking tumbare